Amigos, continuamos acá en la FIMA, en Corferias, en la Feria Internacional del Medio Ambiente. Encontramos acá a la Secretaría de Rurales, que nos explicará con respecto a su estado. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Rurales, soy la Secretaría de la Compañía Valencia de Colombia. Nosotros somos una compañía que presta servicios ambientales especializados para el sector petroquímico. El día de hoy les voy a mostrar un almacenamiento de combustible portátil. El que tenemos hoy en procedido en el stand es con capacidad para 110 litros. Cuenta con una bomba a 12 voltios que se le conecta a la batería de cualquier carro retroalimentacional pasivo. Tiene una rata de tanqueo de 40 litros por minuto. Es portátil, es fácil de llevar, complejo con todos los estantes de seguridad, antichispa en sus componentes. Este es uno de los modelos más pequeños, tenemos los modelos de bomba. La bomba también puede ser eléctrica o puede ser manual por bombeo. Si necesitan puede venir con contador de galones. Es un equipo muy versátil y muy bueno. Nosotros lo comercializamos, nosotros lo estamos en Italia. ¿Hace cuánto tiempo más o menos está la tecnología de nuestro país, Colombia? Esta tecnología es muy nueva, nosotros la hemos detectado. Este año, precisamente, trae una representación como barichete colombiano, representante de varias biotecnologías y tecnologías amigables que ven con el ambiente. Se incluye equipos para la tensión de derrame de hidrocarburos, se incluye manufactura de estos equipos, equipos para bombeo y trasiego de hidrocarburos en todo tipo de estados peligrosos. Y también tratamientos de suelos y residuos peligrosos de todo tipo. Muchas gracias. Esta es una nota ambiental para el Grupo Ambiental Poderoso, conformó Eduardo Sánchez.